¿Cantás conmigo? ¿Cuál sería tu superpoder favorito? Si tuvieras que elegir uno Él es como un dios Y ella como la virgen Cantar, 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 sí Y los dioses les enseñaron Bienvenidos a República de Coromayor ¿Qué onda? ¿Vos pensás que vamos a ser siempre amigos? Sí, ojalá Con Mañón no fue una tragedia, fue una masacre Canción de amor ¿Ahora payroll y el programa? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿UNisha de amor? Gracias.